Fua, voló como a Matías Pérez y no apareció nunca más, regresó señores, les invito hoy y tal cual les había invitado a la víspera a montar en Globo, pero con buenas expectativas. Este programa se llama La Técnica de Pepe y soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte. En mi cuenta personal de YouTube, como siempre, gracias por dar like, que es muy importante. Gracias porque continúen suscribiéndose a esta cuenta y siempre que lo hagan, presionen la campanilla como acaban de escuchar ahora para que les avise cuando estamos en vivo, lo cual ocurre en esta cuenta. De lunes a jueves a las 8 de la noche, la hora de Miami, que es donde este programa se origina y bueno, todos los bienvenidos otra vez a este programa que se llama La Técnica de Pepe, a esta directa, a mi cuenta personal de YouTube. ¿Qué es lo que ha pasado? Ocurre que estamos todavía en la estela del seguimiento de esta información que nos tuvo preocupados durante este fin de semana, que me refiero a la saga del globo chino que penetró en el espacio americano y ocurre que, aunque es una noticia en Estados Unidos y también es una noticia de corte internacional, para mi audiencia de seguidores cubanos, inmediatamente como se trata de un globo, inmediatamente como los cubanos somos tan bromistas y tan chotas y tan burrones, que por eso fue que Mañach escribió ese ensayo que se llama El Choteo en Cuba, pues inmediatamente comenzaron a aparecer memes y chistes que tienen que ver con la desaparición de un astronauta. Y suelo decir de esta manera, quitándole seriedad, globonauta, me refiero a aeronauta Matías Pérez, este pionero de la aviación en Cuba. Podemos decir que él era un aeronauta cubano, aunque no lo era de nacimiento, él era portugués de nacimiento, pero podemos definitivamente calificarlo como un aeronauta cubano, me refiero a Matías Pérez, por el hecho de que ese aeronauta vuela en Cuba y su desenlace fatal también tiene lugar en Cuba, a pesar de que había nacido en Portugal. Me refiero, señoras y señores, a Matías Pérez, este personaje de la historia que acaso, acaso la gente más joven y acaso seguidores de este programa que no son cubanos, si han escuchado hablar de él, pensarán que es un personaje ficticio que no existió, que forma parte de tradición oral, de hecho de verdad forma parte de tradición oral, pero no. Fue una persona que sí existió, que vivió en la Cuba del siglo XIX, portugués de origen, se llamaba Matías Pérez, establecido en La Habana, era un hombre exitoso de negocios, tenía su propio negocio de toldos y con la invasión de la llegada a Cuba de los primeros aeronautas que hicieron sus ascensiones, las primeras demostraciones de globos en Cuba, se entusiasmó, decidió participar de ese fenómeno naciente que es los primeros momentos, los albores de la aviación a través de globos antes que viniese la aviación que tiene que ver con aviones y ahí decidió probar suerte y finalmente el probar suerte le salió mal y es lo que vamos a contar. El asunto está en que lamentablemente por esta onda de que como Matías Pérez desaparece en un globo, yo te voy a contar aquí la historia, quizás muchos de ustedes la sepan, quizás algunos de ustedes no, detalles de qué fue para aquellos que sí tienen la idea de que Matías Pérez desaparece en un vuelo, bueno, qué fue lo que pasó, porque la tradición lo que cuenta es que Matías Pérez se quedó colgado al aire, que nunca más regresó y por eso es que estos chistes ahora con el globo chino, no que mira que es el globo de Matías Pérez, Matías Pérez ha vuelto, bueno, quizás muchos de ustedes no sepan exactamente qué fue lo que le pasó a Matías Pérez, en qué consiste su desaparición, acaso desconozcan que Matías Pérez antes de esta ascensión que hace con el globo, que fue la segunda, hizo una primera en la cual tuvo éxito como solía ser, de modo que te voy a contar todo este panorama bonito, interesante, curioso, de las primeras ascensiones de globos, sobre todo en La Habana, ocurrieron básicamente en La Habana en el siglo XIX, en la primera y la segunda mitad del siglo XIX, y también ocurrieron en Matanzas, que es la otra ciudad cercana, los aeronautas se trasladaban por vapor, no por globo, llegaban a Matanzas, que es una ciudad cercana, y también hicieron ascensiones en Matanzas. Antes de llegar a Matías Pérez, vamos a organizar la narración de manera cronológica, vamos a comenzar a comentar aquí cuándo fue que se produjeron las primeras ascensiones de aeronautas en Cuba, hacerlo de una manera cronológica, y vamos a citar tres o cuatro casos, o cinco acaso, que anteceden a la ascensión de Matías Pérez. La de Matías Pérez no es la última, pero como es la más notoria, por lo que ocurre, es la que vamos a hacer al final. Vamos a comenzar aquí ahora, vamos a montarnos como este programa suele proponer con cierta frecuencia, vamos a montarnos en la máquina del tiempo, vamos a bajar al pasado, vamos a llegar a La Habana, y vamos a bajarnos de, si tú quieres, vamos a montarnos imaginariamente ahora en un globo, un globo rastático de aire caliente, con esto que nos gusta la directora de este servidor, pues montar, pero en vez de hacerlo físicamente ahora en este momento, vamos a imaginar que ese globo nos va a llevar al pasado, y nos va a llevar exactamente a La Habana, a La Habana, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta que diga la era colonial, o la época colonial, por esta aproximación histórica de que Cuba no era una colonia, sino que Cuba era una provincia de ultramar de España, pero para que nos entendamos, vamos a ir a La Habana colonial, y vamos exactamente a llegar al año 1828. Primero, hay que destacar que los primeros que logran, de acuerdo con lo que cuenta la historia, la primera nación que logra elevar, o sea, volar, aunque no con un grupo motriz, como estábamos comentando ayer, la primera nación que logra elevar, subir al aire, a un objeto más pesado que el aire, de acuerdo con lo que cuenta la historia, fue China. Pero la primera vez que, bueno, ya de esta manera, era básicamente colegiada con nombre y con todo, porque estos intentos de China no tienen como que identidad. La primera vez que, haciendo esto de la manera más rápida, no te voy a atormentar con la historia completa de la aviación, pero la primera vez que el hombre eleva un objeto más pesado que el aire, aunque no era tan pesado, fue en Francia, los hermanos Montgouffier, a finales del siglo, en los años 1700 y tanto, ellos eran fabricantes de papel, lo cual, como comenté recientemente, era una cosa muy sofisticada para entonces, hacen un globo de aire caliente, un globo de papel y de tela, lo logran elevar sin pasajeros y casi inmediatamente después logran un pasajero y elevan este globo y ahí es que por primera vez el hombre se eleva en una nave más pesada que el aire, pero en este caso sin grupo motriz que lo mueva, me refiero a un globo aerostático. Y ahí comenzó todo este movimiento de que comienzan a producirse los vuelos y por supuesto que los primeros aeronautas a bordo de globos, bien por aire caliente o por química, por gases enrarecidos, más livianos que el aire, son básicamente franceses. Y de esta manera llegamos a lo que te estoy proponiendo, a La Habana del año 1828, en la cual llega el primer aeronauta que fue Eugene Robertson, que llega a Cuba con motivo de los festejos de la inauguración del templete, esta construcción importante que está frente al muelle de luz. Y esto es en el periodo de Dionisio Vives, del que genera esta frase que vivía muy bien, que decía, si vives como vives, vivirás. Y estaban estas fiestas con la inauguración del templete. Las fiestas duraron del día 18 al 21 de marzo del año 1828 y esta primera ascensión con motivo de esta celebración, a propósito se hace, se le pagó a este aeronauta de nombre Eugene Robertson, francés, y la ascensión tuvo lugar el domingo 19 de marzo del año 1828, el día de San José, que casualmente coincide con el encuentro que vamos a tener este año, 19 de marzo, los seguidores del ántico en el Tropical Park, que nos vamos a juntar todos. Qué bueno sería tener un globo ahí para que nos pudiésemos elevar. Pero coincide con esto. ¿Qué es lo que pasa? Lo interesante de esto es que yo te voy a narrar aquí ahora casi todo lo que voy a hacer va a estar basado en este libro que yo quiero, que como tú ves está muy maltrecho y lo tengo aquí señalado con algunas cosas que te voy a leer. Este libro es, lo que sí tengo es la portada, lamentablemente, la portada de viejito, la portada la perdí. Este libro forma parte de la biblioteca, la biblioteca querida de la casa de La Habana. Fundada por mi madre y mi padre, fomentada por ellos y después también por mí. Y como he comentado en otro momento, este es uno de mis grandes tesoros, esta biblioteca, de la cual lamentablemente, por las razones de exilio, lo que fuere, hay muchos libros que no recuperé, que perdí, pero hay muchos que sí, y este es uno. Este libro se llama El Correo Aéreo en Cuba. Tenemos, a pesar de que no tengo en este momento, no tengo junto a mí la portada, que se perdió, ni la contraportada tampoco, sin embargo, tengo aquí, encontré, pues, la portada, ahí está, esa es la portada que habría correspondido, pues, al libro, El Correo Aéreo en Cuba, y este libro, lo escribió el doctor Terry, el doctor Tomás Terry, que es una persona que yo respeto muchísimo, porque como historiador, él era filatelista, y es una persona muy importante, que escribió este libro, y por qué, por qué lo, por qué lo respeto tanto a él, por varias razones, una, porque este libro, que fue publicado en Cuba, en el año 1971, y el libro, por cierto, a ver acá, si llego a la primera página, que es lo que te quiero mostrar, aquí, doctor Tomás Terry, a ver si esto se puede ver, y quizás la cámara sea capaz de, de tomarlo, el libro está, como ves, está oxidadito, a ver acá, si la cámara enfoca, ahí ves, ves que dice ahí, doctor Tomás Terry, entonces, el título es, El Correo Aéreo en Cuba, tiene un subtítulo que dice, Contribución a la historia de la aeronáutica, y el correo aéreo en Cuba, la motivación básica del libro es, la historia del correo aéreo en Cuba, y fíjate que el libro fue publicado, por el Ministerio de Comunicaciones, y el Museo Postal Cubano, y fíjate que dice, La Habana, 1971, este libro, aparte que yo lo adoro, que lo he leído incontables veces, lo leía ya, allá en Cuba, en el 71, yo tendría 12 años, por ahí estaría, dos o trece años, estaría en séptimo grado, y el libro, después de entonces, lo he leído más, y lo he leído aquí también en Miami, incontables veces, y el libro para mí tiene una parte nostálgica importante, por el hecho de que este libro, yo recuerdo el momento que mi papá lo compra, posiblemente se haya vendido en el circuito de librerías de Cuba, en La Habana, pero este libro, no lo compramos ahí, este libro, yo recuerdo el momento que mi papá lo compra, yo estaba con él, este libro, como está metido en el universo filatelista, o filatélico, es lo correcto, en este caso sí es filatélico, en el universo filatélico cubano, este libro se vendió en esta tienda, que el día que hicimos aquí recientemente, el programa de la filatelia en Cuba, y los filatelistas, y el arte filatélico en Cuba, este libro, lo compré en esa tienda, a la cual tuve tanto cariño, que estaba en la calle Uispo, en este edificio, que se llamaba la tienda, se llamaba primero, Ecofil, después le pusieron Copertelo, al revés, que es la tienda que, muy bonita, todavía funcionaba, aún en los años 60, con esta Cuba terrible, en la cual vendían, las colecciones de sellos, para los filatelistas, yo iba muchísimo con mi papá allí, y este libro, mi papá lo compró allí, cuando yo primero veo el libro, a mí me interesó, porque a mí siempre me gustó la aviación, como he comentado tantas veces, pero yo pensé que el libro, a pesar de que era filatelista en ese momento, pensé que el libro iba a ser medio aburrido, porque se iba a tratar de la historia de la filatelia en Cuba, lo cual me interesaba, pero no tanto, pero sin embargo, lo que me llama la atención, es el correo aéreo en Cuba, pero también yo conecto la idea, de acuerdo con el título, que otra vez aterrizo, que es la historia del correo, y ok, fine, pero cuando empiezo a ojear el libro, me doy cuenta que el libro, esencialmente, es la historia de la aviación en Cuba, aquí, gracias a este libro, es que yo conozco esta historia, que te voy a comentar, que me pareció fascinante, la historia de las primeras ascensiones, y además, la historia de los primeros aviadores, que tuvo Cuba, que fueron Jaime González, Rocío, Agustín Parla, que fueron los pioneros de la aviación cubana, y ahí inmediatamente el libro me cautivó, estando yo creo que fue en séptimo grado, como te estaba contando, y aquí exactamente es que yo doy, con la historia de Matías Pérez como tal, hasta ese momento, yo estaba como todo el mundo, en esta onda de chanza, de solfa, de bromas, en torno a la desaparición de Matías Pérez, que creo que no merece tal, Matías Pérez, aunque se ha quedado en este nivel de broma, en que cada vez que se desaparece algo, o se pierde alguien, sale la cosa que dice, como Matías Pérez que voló, está perdido como Matías Pérez, no aparece como Matías Pérez, y se ha quedado todo el tiempo Matías Pérez de esta manera, cuando realmente Matías Pérez, yo creo que merece de verdad seriamente, hoy lo estaba diciendo en el programa de radio, porque hoy es otro de estos días, en que dice el programa de radio, el tema es el mismo tema, y lo estoy diciendo acá, cosa que he prometido, que no va a ser siempre así, sino que va a ser una excepción, y lo estaba comentando hoy, que realmente Matías Pérez merecería tal cual, hay tantos monumentos y tantas estatuas de procesos de Cuba, dedicados a figuras importantes de la historia de Cuba, Matías Pérez en tanto que lo que fue, que fue un mártir de la aviación, particularmente de la aviación en el mundo entero, pero de la aviación cubana, Matías Pérez merece, Matías Pérez merecería un monumento, tal cual merecería un monumento, de la misma manera que merecen, todos los héroes o los mártires de la aviación, por ejemplo a Munsen, es uno de los personajes que yo respeto tanto, está el explorador, aviador, ustedes saben que muere en el año 1928, cuando Humberto Nobile, que es el que estaba conduciendo como comandante, la expedición del dirigible Italia al Polo Norte, y después que llega el Polo Norte, en eso se basa la película La Tienda Roja, que es esta coproducción italo-soviética, y viene una tormenta, y el dirigible termina nada, estrellándose en el Polo Norte, y en el afán de recuperar a la tripulación, a Munsen va a buscarlos, y en el intento de rescatar a Humberto Nobile de la tripulación, a Munsen se pierde, y por ejemplo es el caso de Otto Lilienthal, fundador de la aviación alemana, que también muere en un accidente, y esas personas todas muchas veces son honradas, por ejemplo, uno de los aeropuertos de Berlín, se llama Otto Lilienthal, ¿por qué no Matías Pérez? Matías Pérez merecería en Cuba, que se fuese más respetado, que tuviese un monumento, si hay un montón de plazas y parques por ahí, en que a veces hay unas esculturas feísimas, incluso de personajes que seguramente merecen respeto, pero cuando uno llega y dice, monumento dedicado a fulano, dice fulano, ¿qué? Yo no lo conozco, yo creo que Matías Pérez merecería un monumento, por las razones en que Matías Pérez, fundador de la aviación cubana, y gracias a este libro de Terry, es que yo conozco a Matías Pérez, pero, antes de entrar en la narración esta, quiero también elogiar a Matías, perdón, al doctor Tomás Terry, emparentado con esta familia distinguida de Cuba, la familia Terry, que tiene que ver con el famoso teatro de Cienfuegos, y este señor al cual yo no conocí personalmente, pero un amigo mío, que es artista, sí lo conoció, y me contó una vez, que lo conoció personalmente, ya era un hombre mayor, y dice que era un hombre culto, decentísimo, pero dice que además muy bromista, muy ingenioso, que se ve mucho la historia de Cuba, y me contó un detalle de él fascinante, que dice que tenía en su casa, así como cuando uno en casa, uno traba una puerta, para que la puerta no se abra con una cuña, o con una cosa que pese, o un libro pesado, o un búcar, o con lo que fuere, dice que él tenía en su casa un cañoncito, de la época de la colonia, un cañoncito chiquito, pero un cañón que disparaba de verdad, y lo tenía en la casa, parece que tenía valor histórico el cañón, y dice que él tenía una puerta, él paraba, tenía una puerta con ese cañoncito, y me contó eso, lo interesante es que, para haber publicado él este libro, en el año 1971, este libro, la primera cosa que a mí me llamó la atención, y todavía me llama la atención, que parece publicar en el 1971, yo no sé, si él escribió este libro, acaso en los 50, porque el libro, lo que tiene es la historia del correo aéreo cubano, la historia del correo, y además la historia de la aviación cubana, yo no sé si lo habrá escrito antes, y termina publicándolo en el 71, o acaso lo escribió en los 60, si lo escribió en los 60, y lo publica por primera vez en el 71, a menos que hace una reedición, este hombre, yo olía, y después lo comprobé con este amigo mío, que este hombre era, el término que utilizamos en Cuba, que era gusano, o sea, que este señor, no le gustaba para nada Maledicto, ni la Revolución Maledictiana, porque era muy difícil que en Cuba, aunque fuese un libro como este, de corte histórico separado, de la Revolución Maledictiana, no estuviese contaminado con odas, y con elogios, a Maledicto, y a la Revolución Maledictiana, y siempre hay una página metida ahí, por ejemplo, lo menciono, Moreno Fraginals, al que respeto tantísimo, por su valor académico, especialmente por esa obra monumental, que se llama El Ingenio, más es otra pieza que tengo acá, que se llama Cuba-España, España-Cuba, que es muy buena, y que son académicamente muy importantes, y son trascendentes, pero a mí, me duele tanto, que Moreno Fraginals, le haya dedicado El Ingenio, al guerrillero patético, un hombre que además, despreciaba Cuba, despreciaba a los cubanos, un hombre totalmente inculto, y inculto sobre todo, en la historia de Cuba, para que le haya dedicado, una pieza tan importante, en lo que es la parte académica cubana, la historia cubana, como El Ingenio, se lo haya dedicado a él, pero aquí no aparece nada de esto, por lo tanto, yo respeto mucho a Terry, Terry, la manera que este libro lo escribe, que es un libro documental, y es un libro de historia, sin embargo, la narrativa que tiene, es entretenida, porque además, documentalmente, tiene muchas cosas, que va revelando ahí, va haciéndose eco de fuentes, a las cuales él acudió, y está escrito el libro, como una novela, pero claro, cuando tú lo ves, tú ves que tiene, ciertos vuelos, de tipo de literatura vieja, pero aún así, el libro me parece fascinante, y ahí a través de él, es que, yo doy, con este, esta primera ascensión, que es en el año, 1828, con G. Robertson, que llega para festejar, la inauguración del templete, y se produce, esta primera ascensión, el día 19 de marzo, del año 1828, que es lo que pasa, aquí te voy a hablar, aunque sea, un par de cosas, Robertson, de acuerdo, con lo que escribió, e investigó, Terry, aquí un par de cosas, que te quiero leer, que son muy interesantes, que él deja, Eugene Robertson, deja, testimonio escrito, de su, de su, cuando él se eleva, con el globo, que por cierto, de acuerdo con lo que él dice, o sea, él escribe, tiene que haberlo escrito en francés, lo que lo tradujeron, y esto de haberse publicado en Cuba, esta ascensión, que él hace en Cuba, es el undécimo viaje, o sea, ya él era un aeronauta, experimentado, llega a Cuba, a New Orleans, era muy típico, en esa época, por la navegación, había una ruta, que salía de España, paraba en Santiago de Cuba, paraba en República Dominicana, bueno, todavía no era República Dominicana, y paraba en, lo que es judía República Dominicana, paraba ahí, y esto siguió pasando, todavía en el siglo XX, paraba en Santiago de Cuba, paraba en La Habana, y en New Orleans, y de vuelta y vuelta, esa es la ruta, que se hacía en Balvanera, en el año 19, por tanto, había mucha comunicación, de pasajeros, que venían, de Estados Unidos, a Cuba, del puerto de Morenza, ok, del puerto de Morenza, así que, este señor, Eugene Robertson, llega a Cuba, a través de New Orleans, y en este viaje, mira tú, qué interesante, él habla, estas ascensiones, todas harán un espectáculo, y esta es la primera, primera, o sea, primero, esto es para mí fascinante, hay que recordar, o hay que imaginar, que esta es La Habana, del año 1828, en que todavía hay muros, de La Habana, que está, esta parte, que es la que, bueno, después termina siendo el parque central, el Capitolio, que aquí no existe todavía, aquí lo que está es el Jardín Botánico, que es en el área, que está después, todo el Capitolio, en el área, que estaba, la estación de Villanueva, estaba la Plaza de Marte, que es donde había los ejercicios militares, que es lo que, el espacio en el cual, después termina estando, el parque de la fraternidad, y de ahí, justamente, pegado al mar, de ahí que se producían estas ascensiones, y por supuesto, esto era un espectáculo, y se vendían los tickets, colocaban, de, asientos, y naturalmente, como pasa, estratificadamente, todos los espectáculos, la gente de dinero, pagaba las butacas, que estaban delante, de manera que, este señor cuenta, él describe aquí, por ejemplo, los vientos soplaban, cuando va a despegar, eso fue el día 19 de marzo, los vientos que soplaban, del noroeste, disminuyeron, con la declinación, del día, de modo que la tarde, representó, su cielo despejado, y sin nubes, y esta dirección, debía por consiguiente, llevar al globo, hacia el sureste, en el interior, de la isla, lo que me hizo creer, que haría mi viaje, sin contratiempo alguno, y a las 3 de la tarde, hallándose dispuesta, la doble batería de toneles, para la confesión del gas, porque hay que recurrir, mira tú que interesante, estos globos, como estos que yo he volado, con la directora, que hemos hecho 4 globos ya, 4 vuelos, no son exactamente, de aire caliente, como es ahora, porque ahora, son de aire caliente, por el hecho que tú sabes, que cuando tú llegas a volar, el globo está totalmente aplastado, ahí extendido en el suelo, vienen y lo abren, traen unos ventiladores, aunque estén en el medio de la nada, los mueven con, los animan, son eléctricos, pero los animan con, con generadores, que se animan con, los trocitos de combustión interna, comienzan a soplar, con el ventilador, el aire, dentro del globo, que está vacío, el globo se infla, y una vez que, el globo está lleno de aire, que es lo que hacen, activan, los quemadores, los burners, que tienen el globo, y calientan el aire, y entonces, el globo se para, ustedes saben que, de los cuatro viajes, que hemos hecho, que el último fue, ahora Marruecos, en noviembre de este año, a mí el que me queda, por procesar, mi video, es el de Marruecos, pero ustedes entran aquí, en esta misma cuenta, y la van a pasar muy bien, les convido a que lo vean, nuestro video, que es con nuestras fotos, y nuestro video, la experiencia, de vuelo de Vagán, que es el primero, el segundo fue Luxor, el tercero fue Capadoccia, y ahora hicimos Marruecos, pero el Marruecos me falta, y esa operación, que te cuento, el inflado del globo, en estos videos, que yo he hecho, se ve, y tú ves como el globo se para, como esto que te estoy contando, esta tecnología, no la hay, para esta época, estos globos, eran con gas, un gas, y entonces, lo hacían con química, que era autónoma, que era conseguir en las farmacias, por eso es que él dice aquí, que hallándose dispuesta, la doble batería de toneles, para la confesión del gas, empecé su preparación, la cual, por su buen resultado, principió, a introducir, el hidrógeno, en el aeróstato, entonces, a las cuatro y media, dice que él despide, un globo correo, estos globos correos, muy interesantes, estos globos correos, significa que le llamaban así, y esto es un espectáculo, esto es un globo, el globo primero, este globo fundamental, es un globo bello, todo engranado, pintado, todo, decorado, las barquillas bellísimas, es siglo XIX, pero estos globitos correos, divertidamente, tenían forma de pez, tenían forma de mariposa, y el propósito, es lanzar un globito chiquitito, para poder monitorear, cuál es la corriente de aire, para poder despegar, entonces, por eso él dice, que a las cuatro y media, él, pues, lanzó este globo correo, que dice, que a los 15 minutos, se perdió de vista, y a las cinco y media, despidió, otro globito correo, que dice, que tenía la forma de un pez, de manera que, ya él decide, despegar, y este señor, según cuenta aquí, yo estoy abreviando, porque si no, no acabamos nunca, dice aquí, a las seis menos diez minutos, entré en la barquilla, esto que interesante, y el aeróstato, detenido, aún por su cuerda, está atado, comenzó a elevarse, me despedí de mis amigos, cuyos afectuosos servicios, acababa de experimentar, en la exposición del gas para el globo, nuevas pruebas, de interés, recibí de los espectadores, cuyos corazones, abandonándose, a los impulsos, tan naturales, de tal circunstancia, se identificaron también, con lo que sentían, en el mío, al separarme, para visitar prontamente, el desierto, y el silencio del espacio, esto está todo redactado, como se hablaba en esta época, pero haz de cuenta, que él está manifestando, que él está, como decías aquí, excited, él está totalmente entusiasmado, al igual que la muchedumbre, que se encuentra allí, es la primera vez, que La Habana y Cuba, están viendo un globo, que se va a elevar, cuando nadie nunca ha visto a nadie volar, yo sé que esto, es tan difícil, que hagamos una transferencia, pero tratan de imaginar, la importancia que tiene, para este señor, que esta es la oncena vez, que está volando, pero estamos hablando, que es en La Habana, estos son los primeros momentos, de la aviación, en que nadie nunca ha visto volar, y este señor, va a ser, ver a la gente en La Habana, volar por primera vez, dice aquí, finalmente, dice aquí ahora, contorno, el interior del circo, con el fin, de que el público, tomara, un pleno conocimiento, de la máquina, y pudiese de cerca, recibir mis reverentes afectos, con repetidos adioses, di el orden, de soltar la cuerda, y me abandoné, a la fuerza ascensional, del globo, en medio de un concurso, inmenso, que ocupaba, no solo el circo, hay un circo, sino el campo de Marte, azoteas, y tejados, de la ciudad de suburbio, todo el mundo estaba encaramado, los techos, mirándolo salir, mi elevación, fue lenta, al principio, a fin de que el público, se satisfaciese, de un espectáculo moderno, y el primero, en este país, arrojé, enseguida, un segundo lastre, que es el preso, en bolsas de arena, para poderse elevar, y obedeciendo, a la fuerza proyectil, del viento, y al ascensionar, del gas, penetré, en las frías regiones, del sureste, las voces, los espectadores, no herían, mis oídos, y la majestuosa, óptica, o sea, la visión, del jardín botánico, paseos, y demás obras, de la mano del hombre, que mi vista, se complacía, al admirar, igual que el grandioso, panorama, cuando planeaba, sobre la bahía, no me ofrecía, sino masas, que solamente reconocí, por sus perímetros, las colinas, valles, campos, cultivados, y árboles, formaban, un todo uniforme, de color gris, es una perspectiva, atmosférica, distinguir la costa, del sur de la isla, fíjate cuánto se elevó, y los numerosos callos, que la acercan, y se prolongaban, a mi vista, hasta confundirse, en el horizonte, mientras que al opósito, veía la costa, y el mar del norte, privado, los instrumentos, necesarios, al cálculo, de la altura, en que me elevé, me veo precisado, de terminarlo, aproximadamente, recurriendo, a la práctica, que he adquirido, y tomando, por punto de comparación, mis anteriores ascensiones, el frío, que sentí, me pareció, igual, al que experimenté, en una ascensión, que hice en Lisboa, en marzo, del año, 1819, estamos hablando, que está ahora, en el 1828, el día, 19 de marzo, el día de San José, con la misma temperatura, el termómetro, marcó, 36 grados Fahrenheit, la elevación, de la columna, de mercurio, en el barómetro, señalaba, 18 pulgadas, y 11 líneas, con cuyos elementos, de cálculo, deduje, que estaba, a una altura, de 1500 brasas, que equivaldrían, a poco, más o menos, 3000 varas castellanas, yo no tengo idea, ninguna, brasas, es una medida, que se utiliza, la gente que bucea, y varas castellanas, para mí esto está en chino, pero bueno, entonces dice aquí, los oblicuos rayos, refractarios del sol, no alumbraban, más la región, que la que se hallaba, y considerando, que el punto terrestre, el bérsete, correspondiente al globo, tendría la distancia, de tres leguas, de la plaza de toros, dispuse entonces, mi descenso, a tiempo, que mi reloj, señalaba, las 6 y 35, este señor, tú sabes dónde, él termina aterrizando, él termina aterrizando, según dice aquí, en el cuartón, de doña María, escucha, él sale de la Habana, en las inmediaciones, de Managua, a la altura, de 50 varas, pero fíjate, a la altura de Managua, tú sabes dónde va a parar él, él va a parar, a lo que cuando él llega, le describen, como el potrero, de Nazareno, por tanto, si él está en las cercanías, de Managua, y el potrero de Nazareno, quiere decir, que atención a mis amigos, que son de esa área, de la parte, de Rancho Boyeros, y especialmente, del reparto Nazareno, que en este momento, se llama el potrero, la historicidad, del reparto Nazareno, por donde ahora, este señor, cuando se bajó ahí, la ruta 31, no existía autobús, para calabazar, pero este señor, llega ahí, ahora, mire lo que pasa aquí, cuando él llega, a 50 barras alturas, dan de cuenta, él ha llegado a un punto, aquí en el teléfono, este señor, sale con su globo, y el viento, de la costa norte, ahí en la bahía de La Habana, lo empuja para Managua, donde se encuentran, las famosas lomas, que en La Habana, le dicen, las tetas de Managua, es la manera, común, que se le dice, él llega allí, porque son dos lomitas redonditas, que se ven desde La Habana, y en esta, porque no hay construcción, se ve, pero no hay teléfono, entonces, esta gente, que están allí, en el potrero Nazareno, y en esta finca, esta señora, ven que del cielo, es la primera vez, viene un artefacto, esta gente, piensa en qué cosa es, que si es Dios, que si es un extraterrestre, no saben nada, de manera, que él dice, él comienza a llamar, con una bocina, entonces, él tenía, un megáfono, para usar, solamente, el con, dice, amigos, háganme ustedes, el favor de acercarse, vengan ustedes acá, pero reparando, que no se movían, bajé casi hasta tierra, echando el ancla, a unas maniguas, a las 6.50 minutos, cerca de la casa, llamada Las Guásimas, el globo, se llevaba estacionario, y no podía abandonar, la barquilla, sin temer, que inevitablemente, se remontara, él está solo, ya no tiene el astre, si él se tira del globo, el globo se le va, entonces, dice, así que encontré, llamándolos, por espacio, de 5 minutos, aunque ya no distinguía, a las personas, con exotaciones, de desconfianza, aunque luego, conocí, que se habían acercado, aunque tímidamente, esta gente, tiene miedo, están viendo, un loco, que acaba de llegar, ahí en este globo, y no saben, de qué se trata, dice, vinieron en efecto, a las 7, y entre ellos, se hallaba, el presbítero, el presbítero, Juan de Neponuceno, Díaz, Capellán de San Ambrosio, quienes me dijeron, que desde mucho antes, me estaban observando, y que los reparos, que habían manifestado, en sus acciones, provenían, de no haber tenido noticias, ninguna, de la ascensión, claro, después de una corta, conferencia, estuvieron la bondad, tres de aquellos señores, de su vierma, transportando la barquilla, en lo cual, me había quedado, por las razones ya citadas, hasta la casa del presbítero, señores, esto, a mí me parece, francamente, fascinante, este hombre, sale, el día 19 de marzo, del año 1828, despega de la Habana, donde la Habana, sí se sabía, habían publicado, pero llega a Managua, y en Managua, no sabían nada, y la gente que está en Managua, lo que ve, es que viene una nave del cielo, y no saben qué cosas, lo empiezan a llamar, lo que tienen es miedo, por supuesto, que esto generó, como siempre en Cuba, que a la gente le gusta la poesía, generó, que se publicase, en la prensa local, una cantidad, de picuencias, de poemas, que publicó la gente, como este, que por ejemplo, dice, en 10, esto sobre todo, damas, enamoradas, de estos caballeros, estos tipos eran héroes, todas las mujeres, se enamoraban de estos tipos, que eran intrépidos, gente que se elevaba, escucha esto, entiendo el aire, Robertson dichoso, te llevaste tras sí, las atenciones, y en tu riesgo, miras palpitaciones, del corazón más tierno, y candoroso, observa sus latidos, y ambicioso, de causar otras tantas sensaciones, en todas tus aéreas, ascensiones, te siguiera contenta, y animosa, su vista angelical, te sigue atenta, su mano temblorosa, temblorosa, te señala, continúa por acá, este poema, creo que continúa por acá, y tus menores movimientos, cuenta, si esa belleza, cual ninguna iguala, te volveré a mirar, el gas aumenta, pasa el zodíaco, y el olimpo escala, y por ahí sigue, eran todas, eran picuencias, este corte, de damas enamoradas, que habitualmente, no firmaban con el nombre, sino con las iniciales, DMF, NGA, y esto continúa, este señor, pues, Eugene Robertson, es el primero, que llega, a Cuba, y asciende, y a continuación, viene otro, que es Adolfo Teodoro, que llega, un poquito después, Adolfo Teodoro, llega, pues, aquí, otra vez, este es otro, que llega, aquí a volar, a, a, a La Habana, y este señor, si, cuando sale, este señor, aquí podemos encontrar, lo que después, le pasó, a, a Matías Pérez, este señor, despega, que por cierto, él va describiendo aquí, que no te voy a, le haré esto ahora, este señor despega, por la tarde, y en cuanto despega, se dan cuenta, que los vientos, lo van empujando al mar, pero este señor, Adolfo Teodoro, que era otro astronauta, astronauta, otro aeronauta, otro globonauta francés, no sabía, nadar, y está despegando, de una ciudad, costeña, que es La Habana, si hubiera hecho, esta ascensión, en Camagüey, no lo habría preocupado, o en Santa Clara, pero lo está haciendo, en Camagüey, que era Puerto Príncipe, está haciéndolo, en La Habana, pero la diferencia, que es que, que Robertson, el viento, lo echa hacia el sur, y Adolfo Teodoro, el viento, lo echa hacia el norte, de pronto, Adolfo Teodoro, el aire, lo saca hacia el mar, termina cayendo, en el agua, y finalmente, cuando él pensaba, sobre las nueve de la noche, que él se iba, a morir, ahogado, que incluso sabía, y no sabía nadar, si el globo cae en el agua, se queda flotando la barquilla, con el globo ahí, aferrado ahí, y el caso fue, que finalmente, como a las nueve de la noche, llegaron dos pescadores, que lo salvaron, y ya estaba desesperado, pensaba que moría, y este es el caso, de Adolfo Teodoro, después de Teodoro, podemos aterrizar, en el caso de, José Domingo Blinó, del cual tenemos, una imagen, de José Domingo Blinó, José Domingo Blinó, es el primer, aeronauta cubano, o sea, ya han pasado estos, que son extranjeros, ya comienza entonces, la afición nacional, a querer, hacer esto, o compraban bien, el globo de uso, que estos aeronautas dejaban, o se lo mandaban a hacer, allí en La Habana, Blinó, curiosamente, Blinó, mestizo, mulato, cubano, habanero, tenía un buen negocio, era un hojalatero, que era en ese momento, una profesión, que generaba, ingresos, de hecho, hay un detalle, Blinó, según registra la historia, en ese momento, yo no sé, de qué se trata, hay una cosa, que se llama, horma azucarera, estamos hablando, que cuban, pues azucarero, con los ingenios, y recordemos, que, en esta época, uno está acostumbrado, a esta, el azúcar refino, esta blanca, granulada, la otra, que es un poco, más, más elemental, es la que le decimos, en Cuba, probablemente, el azúcar prieta, lo que se le dice, parda o morena, pero realmente, el azúcar, es un, más acá, en esta época, lo que había era, cuando sale el guarapo, caliente, eso, viene a parar una paila, y ahí se condensa, y termina produciendo, la raspadura, y eso es lo que se vendía, para endulzar, lo que se, lo que se comerciaba, el azúcar refino, granulada, no existía, parece, que la orma, es el recipiente, en el cual caía, este guarapo, caliente, que una vez, seco, cuajado, termina en raspadura, y esa, esa, ese recipiente, que se llama, orma, azucarera, originalmente, era de, era de barro, porque esto entra caliente, y este señor, José Domingo, Blinó, revoluciona, que comienza a ofrecer, a los ingenios, la orma, de hojalata, que era más avanzada, porque ese era su trabajo, en esta época, no había plástico, de manera que muchas de las cosas, que después fueron de plástico, otro material, sobre todo los recipientes, estos dos alata, él tenía su negocio en La Habana, y como tenía su economía, Blinó, se hace de su, de su, globo, y Blinó, vuela también, habitualmente, es un domingo, vuela el día domingo, 30 de mayo, del año, 1831, de Blinó se dice que era, aparece referido, en las historias, como corcovado, aparece referido, como tuyido, o sea, parece que era un hombre, que tenía, una dificultad física, era, para decirlo llanamente, era cojo, o algo así, lo cual no fue impedimento, para que este hombre, Blinó, se convirtiese, en el primer, aeronauta cubano, y terminó volando, en Matanzas, y hay un detalle interesante, que las cosas de Cuba, ay Dios mío, llega a Matanzas, la primera vez que va a volar, y deja, en casa, una familia de Matanzas, deja el globo inflado, y de madrugada, llegaron unos, jodeores, y le soltaron el globo, pues, ¿cómo se hace? le soltaron el globo, no puedo volar, las cosas de Cuba, las cosas que pasan en Cuba, que son así, increíbles, pero, Blinó, es el primero, después, de Blinó, siguen llegando, llegó, un aeronauta, loquísimo, que era, el aeronauta Maromero, también era francés, este era loquísimo, porque esto lo que tenía era, en vez de tener la barquilla, lo que tenía un trapecio, y el hombre despegaba, con un mono, en vez de estar vestido, se iba ataviado, todo con un sombrero, y un vestido, como esta gente, no, no, despegaba así, enganchaba las corbas, y hacía maromas, en el trapecio, loquísimo, hasta que llega, a La Habana, Godard, Godard, es el que está considerado, el maestro, de los, de los globonautas, ya llega con un globo grande, que se llamaba, la vía de París, que tenía, incluso, ya Godard, incluso hace vuelos, en Cuba, a demostración, con pasajeros, hace eso, y eso es muy interesante, Godard, está, bastante tiempo, y ya esto es en el año, ya estamos en el año, montados en el año, 1856, que es el año, en que Matías Pérez, desaparece, Godard, incluso, daba conferencias, todo esto, era un negocio, esto se cobraba, Godard, daba conferencias, en el teatro Tacón, y ya para esta época, Matías Pérez, portugués, establecido en Cuba, que era toldero, recorremos, que esta profesión, de toldero, es importante, el toldero, Cuba, es un país tropical, y La Habana, es una ciudad caliente, por eso los portales de La Habana, todos los negocios, pedían, o encargaban toldos, para protegerse, con su sombra del sol, y este negocio, le decían, el rey de los tolderos, tenía su negocio, en la calle O'Reilly, esto es una época, que esto es La Habana Vieja, pero por supuesto, que en esta época, esto no es La Habana Vieja, esto sería La Habana, La Habana Nueva, él tenía el negocio, en la calle O'Reilly, este Matías Pérez, tenía dinero, Matías Pérez, ya estaba fascinado, enamorado, de la aeronáutica, a través de los globos, no se perdió una sola ascensión, de Goddard, todas estas presentaciones, que hizo Goddard, conferencias técnicas, que daban el teatro tacón, que dio varias, pues no se perdió ni una, llegó Goddard, y recuerda que estos espectáculos todos, por ejemplo, en el caso de Blinot, Blinot, en los momentos estos, que Blinot anteriormente, cuando despega, antes del despegue, se hacían, había un acto circense, había visualidades, como se decía, con fuegos artificiales, cosas así, Blinot, por ejemplo, entre las cosas que hizo, lanzó, esto se hacía, muy frecuentemente, lanzó dos cuadrúpedos, de acuerdo con el libro de Terry, no está claro, que cuáles cuadrúpedos, uno, de haber sido, yo habría dicho, que un cuadrúpedo fue, el esperpento, que fue Canel, pero no, Canel lo fue, los lanzan paracaídas, no creo que han sido, habrá sido un gato, porque un gato, es un cuadrúpedo, no creo que haya sido un caballo, ni un burro, porque esto no aguanta, a lo mejor lanzó una chiva, con el paracaídas, esto todo se hacía, entonces caía, con el paracaídas, esto era, era la Habana entera, sentada mirando esto, en la tarde, hasta que llega Godard, y para que tengas idea exactamente, de lo que pasa con Godard, yo te voy a leer aquí, de este libro, el libro de, este de, de Terry, para que tú veas el programa, aquí está, mira aquí, escucha el programa, de uno de los vuelos, Godard voló más una vez, con este globo grande, que ya tenía pasajeros, pero podría, creo que ser pasajeros, o algo así, el globo se llamaba, la vía de París, por cierto, Blinó, Blinó, que fue un aeronauta exitoso, viaja a New York, para hacer presentaciones, en New York, como aeronauta cubano, y viaja también a New York, en el propósito, que se entera, que Estados Unidos, ya Estados Unidos, y en Estados Unidos, había globos, que eran más grandes, y mejor hechos, viaja, a New York, en el afán de presentarse, y traer un globo nuevo, yo no sé, si logra comprar un globo nuevo, más grande, en New York, pero en el barco, de vuelta, de New York, a Cuba, Blinó, se enfermó repentinamente, y murió, lo cual era muy frecuente, un barco, no hay manera que te atiende, ni nada, y lamentablemente, con esa época, no hay refrigeración, como solía pasar, lamentablemente, Blinó, que es un fundador, de la aviación cubana, es para que estuviera enterrado, en Cuba, en una tumba, también tuviese un monumento, sin embargo, no le quedó más remedio, de la tripulación, que echarlo al mar, porque había muerto, que pena, pero para que tengas idea, el programa de Godard, este es un programa, de una de las ascensiones de Godard, escuchen que consistía, dice aquí, a las seis en punto, se verificará, la última ascensión de Godard, fue la última, acompañado de seis personas, ya tiene seis pasajeros, a los cuales, pues por supuesto, que le cobró, se arrojará, a cierta distancia, un mono, en paracaídas, a las nueve y media, porque esto se hacía en la tarde, y llegaba de noche, para poder ver las cosas, con las luces, de entonces, nada de esto eléctrico, a las nueve y media, la gran ascensión, de fuegos artificiales, torbellinos al viento, esto, suena como una canción, girasoles, ruedas de colores, espectáculo ahí, una combinación, de rufias romanas, el sol y la luna, con radiantes rayos, y diversas visualidades, la persecución, de las culebras, fíjate cuántas cosas, tiene el programa, las tres cuerdas de Apolo, el nudo de amor, fuente de la esperanza, una batería movible, la cual expedirá, líneas explosivas, en varias direcciones, la pieza chinesca, esto se explica por si son, son sombras chinescas, el turbante de Suleiman, esto es las amantes, de mis amigas, que enamoradas de Suleiman, este personaje, de la historia turca, y que la telenovela, cuenta frecuente aquí, bueno, el turbante de Suleiman, una hermosa alegoría, dedicada al público, sin más detalles, dos baterías fijas, el paraguas de Pitrampam, quien será Pitrampam, el paraguas de Pitrampam, esto es importante, una gran explosión, y una manga de voladores, que iluminarán el horizonte, esto fue el programa, que hizo, pues, Goddard, y cuando Goddard, se va de Cuba, por alguna razón, Goddard, le vende, el globo, o, Matías Pérez, le compra el globo, o sea, yo no sé, si Goddard, estaba vendiendo el globo, o si Matías Pérez, que está enamorado, como te cuento, que vio, todas las ascensiones, de Goddard, Matías Pérez, fue a todas las presentaciones, de Goddard, en el teatro, Tacón, las presentaciones que hacía, y finalmente, le compra, el vía de París, que es el globo, más grande, que había visitado Cuba, el más potente, o sea, de más capacidad, bello globo, y de acuerdo con los registros, con lo que dice Terry, pagó por el globo, 1250, aparece referido, como duros, o como pesos, era un platal, era un montón de dinero, yo no sé la equivalencia, porque además, esta moneda, esta fragmentación, me confunde, pero el hecho es que sí, que el globo era caro, y este dinero, solamente pudo haberlo pagado, un hombre que tiene un negocio, como el caso de Reos Tolderos, que es Matías Pérez, que tiene un negocio, y pudo enfrentar todo esto, de manera que Matías Pérez, termina ascendiendo, en el mes de junio, del año 1856, y Matías Pérez, hace una primera ascensión, la primera ascensión, de Matías Pérez, fue exitosa, y esta primera ascensión, que hace en este globo, que se llamaba, la Villa de París, sale, fue un éxito, la ascensión, y que es lo que pasa, cuando Matías Pérez, despega, tiene la suerte, en este primero, o sea, Matías Pérez, es importante, esto es lo que es puntual, y esto tú te estás enterando ahora, este Matías Pérez, el cual, acaso tú has escuchado solamente, los chistes, esto de que voló con Matías Pérez, se perió con Matías Pérez, en fin, no, esto es un hombre, un aeronauta, un fundador, de la aeronáutica cubana, de manera que hace, una primera ascensión, en este globo, que es la Villa de París, que se la compra Godard, Godard se va de Cuba, y hace esta primera ascensión, esta primera ascensión, fue igual, este gran show, saliendo ahí, de la plaza de Marte, fue a verlo todo el mundo, un espectáculo en la tarde, va el Conde de Bayona, y va el Conde de Villanueva, todo el mundo para allá, esto es increíble, todo el mundo va a verlo allí, Matías Pérez, asciende, y, en este primer viaje, de acuerdo con los vientos, los vientos, cuando ellos despegan, siempre la gente, y todo el mundo aplaudía, y ver en este espectáculo, de esta ascensión, y entonces el globo comienza al aire, a empujarlo, y ahí comienzan las agoneras preocupaciones, dependiendo a donde el aire lleva el globo, el público se comienza a alarmar, y a ver qué va a pasar, y de pronto vieron que Matías Pérez, en la distancia, desde la Habana, después que estaba alto, el globo Matías Pérez, comienza a bajar, a gran velocidad, y se estaba cayendo, el globo Matías Pérez, Matías Pérez, se le trabó, el globo, y Matías Pérez, termina descendiendo a velocidad, de hecho, incluso en la caída, se pega en la cabeza, no fue nada, que más allá, pero, se pegó en la cabeza, y dónde es que cae Matías Pérez, entonces la gente ve con horror, en la distancia, el puntito en el cielo, que Matías Pérez baja, se dan cuenta, que por la velocidad, algo anda mal, dónde es que cae Matías Pérez, en esta primera ascensión, que fue un éxito, pero, con esta dificultad, Matías Pérez, él estaba solito, Matías Pérez, cae, en la finca, que era una finca, Lucillo, Lucillo, para quien conoce La Habana, es, esta barriada, que se encuentra, hoy día está en Marianao, que está en el área, de Puentes Grandes, donde se encuentra, la famosa papelera, de Puentes Grandes, ahí está Lucillo, ahí del otro lado, de la papelera, una barriada, más o menos, bueno, llegó a ser una barriada, marginal, pero en Lucillo, él cae ahí, por supuesto, que cuando él cae ahí, él ha auxiliado, nadie sabe, que cae ahí, bueno, pero, ¿qué pasó? ¿qué pasó con Matías Pérez, y todo el mundo alarmado? No hay teléfono, no hay, no hay caminos, para llegar hasta allá, imagínate, el caso es que, una familia, auxilia, a, esa noche, locura, y esas cosas, porque parece que se dio un golpe, a, pero no fue nada grave, entonces, lo montan en un burro, un caballo, emprenden el camino, por los caminos, y al otro día, entró, pues, Matías Pérez, triunfal a La Habana, con su globo sano, y entonces, con todo lo que había pasado, el accidente que había tenido, en fin, pero, ¿qué pasa? pues, después de esto, es que Matías Pérez, hace, la segunda, y fatal, y última sanción, que hace Matías Pérez, la cual la hace, el día, 28 de junio, del año, 1856, de acuerdo, con las cosas, que estuve leyendo, en este libro, de Terry, Matías Pérez, pues, se eleva, hace la sanción, y, todo sale bien, pero, Matías Pérez, cuando hace, esta sanción, en el momento, que va a hacerlo, intentan persuadirlo, de que no la haga, ¿por qué intentan hacer, y persuadirlo, de que no la haga? Porque, con los globos correos, que él despega, y la tarde estaba, medio mala, se dan cuenta, que había vientos, que no eran favorables, de manera, que incluso, tratan de persuadirlo, pero habitualmente, como esto era un espectáculo, un espectáculo, que la gente pagaba, y que pues, iba para verlo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en la nota del programa, que Blinó publica, Blinó, pone en el programa, que dice, no importa, pase lo que pase, se nubla, lo que sea, yo voy a despegar, porque si no, la gente va allí, esto podría, y parece que en algún momento, hubo una cancelación, la gente va a ver, este espectáculo, despegar, y pronto se nubla, comienza a llover, los vientos, el aeronauta, pero claro, aquí recordemos, que aquí hay un patrón, en primer lugar, que hay que honrar, a la gente que pagó, y la otra cosa, que en esta época, los hombres, tienen que demostrar, todo el tiempo a rojo, no puede estar demostrando, cobardía, pase lo que pase, los hombres tienen que enfrentar, lo que sea, y de pronto, y de pronto, pensé que a rojo, y dice, no, yo estoy aquí, yo me aviso el bárbaro, y me monto en el globito, y me voy, en uno de los programas, de Blinó, Blinó, el programa lo dice, pase lo que pase, yo voy a ascender, e incluso, como Blinó, huela, después que pasa, lo del rescate, de Teodoro, incluso el publica, que dice, que, tiene destinado, una cantidad de dinero, lo cita en el programa, para en caso, que caiga en el agua, que nos rescate, porque no hay rescate, no hay nada, no hay teléfono, no hay nada, es que te vea un pescador, de manera que, cuando, va a despegar, Matías Pérez, el tiempo está malo, tratan de disuadirlo, de que no despegue, y él se empeña, yo voy a despegar, él le encantaba, a este mundo, su segunda ascensión, Matías Pérez, no hizo, como otros, que hicieron varias, esa segunda ascensión, repito, el día, 28 de junio, del año, 1856, Matías Pérez, despega, en esta tarde, a Habanera, y en cuanto despega, todo el mundo, comienza a ver, con preocupación, que inmediatamente, había viento fuerte, que se elevó, muy rápido el globo, y el globo, en vez de, esta vez, lanzarlo, como había pasado, con Robertson, la primera ascensión, que lo mete tierra adentro, o en la anterior, que fue, que lo empezó, a enviar, más o menos, en dirección oeste, por eso que termina, y cuando el globo, se le desploma, en el husillo, la gente, comienza a ver aquí, con verdadero horror, que el viento, comienza a empujar, a Matías Pérez, en una dirección, que iría, donde estaba, hoy día, el malecón, hacia ahí, comienza a preocuparse, todo el mundo, comienza a ver, que el globo, comienza para allá, a ser mar, y el caso, es que déjame, leerte aquí, te lo voy a leer, exactamente, lo que escribe Terry, en el libro, que dice lo siguiente, dice, muchos, se le acercaron, para que desistiera, de llevar a cabo, su ascensión, acaida tarde, más envalentonado, por la habilidad, desplegada anteriormente, y no queriendo, defraudar, lo que te cuento, la expectación, de las miles, miles, de personas, que fueron, y esperaron pacientemente, durante algunas horas, para ver, desafiar valentemente, los elementos, insistió, en remontarse, haciendo alarde, de una terquedad, que habría, de resultarle fatal, esto es lo que escribe Terry, un testigo presencial, dijo, que el globo, se elevó rápidamente, y que tomó, en el acto, dirección, noroeste, cuando la oscuridad, cita al testigo, comenzaba, a reemplazar, el resplandor del día, ya está oscureciendo, y siendo fácil, advertir, que las corrientes, de aire, no eran tan fuertes, en las capas superiores, pero todos, podían notar, con la mayor angustia, que el globo, seguía directamente, en dirección al mar, y por tanto, hacia la muerte, en su breve paso, por los estrechos, límites, de intramuros, de la Habana, de entonces, hizo llegar, por vía aérea, un mensaje de admiración, a las mujeres cubanas, en varias hojas, impresas, que decían, ellos todos, cuando salían, en esta época estaba, Felipe VII, daban vítores, viva Felipe VII, eso total, no lo oía nadie, pero bueno, pero lanzaban muchas cosas, lanzaban flores, como te cuento, esto que, los cuadrúpedos, que lanzó, brinó, entonces, Matías Pérez, lanzó, estas cuartillas, que decían, al dedicaros, jóvenes hermosas, mi segunda ascensión, mi pensamiento, fijo en vuestras miradas, cariñosas, en vuestro noble, y nítido portento, sois en la vida perfumadas rosas, dais armonía al sonoro viento, y cuando intrépido los aires suba, vivan, diré, las vírgenes de Cuba, esto, todas, son unas frecuencias, pero terribles, él lanzó esto, en, pues, en celebración, a las mujeres, que se encontraban allí, el caso, que continúa diciendo, pues, Terry, en este libro, dice, las últimas noticias, aquí, explica, dónde es que se pierde, Matías Pérez, atención, las últimas noticias, que de él se tuvieron, fueron de su paso, sobre el entonces, llamado, Puerto Viejo, donde se encuentra, el castillo, de la chorrera, en conoce la Habana, saben de qué punto estoy diciendo, esto está hacia el oeste, de la Habana, según informaron, los hombres, de la guarnición, de la chorrera, el globo, cruzó, ya casi de noche, sobre aquella fortaleza, en dirección al mar, y ya pronto, no lo vieron más, unos hombres, en un bote, están en el mar, le hicieron señas, para que bajara, y así poderlo auxiliar, pero a esto, Matías Pérez, contestó, arrojando más lastre, le quitó peso, quería elevarse, por alguna razón, y se dice, que hizo señales, con la mano, en suprema despedida, y con mayor rapidez, prosiguió su carrera, hacia el mar abierto, que celosamente, guarda hasta el presente, el secreto, de aquella, tragedia, o sea, aquí evidentemente, aquí está claro, de acuerdo, con los testigos, estos de la guarnición, de la chorrera, más estos pescadores, que están pegados, ahí a la costa, que lo ven, y le hacen señales, para que baje, para rescatarlo, evidentemente, ya toda esta historia, de que Matías Pérez, se quedó colgado, a las alturas, no, evidentemente, Matías Pérez, corrió, la suerte, que le había tocado, Teodoro, aunque Teodoro, afortunadamente, Adolfo Teodoro, como yo te conté, fue rescatado, por estos pescadores, mientras, a las nueve de la noche, estuvo ahí en el agua, ya pensaba que se iba a agarrar, o que se iba a comer los tiburones, eso lo dice puntualmente, además, él no sabía nadar, así que, evidentemente, a Matías Pérez, lo que le pasa, es que, que Matías Pérez, va a parar al mar, eso fue lo que pasó, Matías Pérez, por eso, es que Matías Pérez, no aparece nunca, termina en el mar, comenzó una búsqueda, afanosa, a Matías Pérez, de acuerdo, con los recursos de la época, a Matías Pérez, durante días, se trató, porque pensaba también, que el aire, puede haberlo tirado, hacia adentro, pero por el mar, se le buscó, y en tierra, entre Matanzas, y Pinal del Río, y finalmente, Matías Pérez, nunca apareció, decía la Gaceta de La Habana, en su edición, del primero de julio, recordemos que él, vuela el día 28, de junio, el día primero de julio, no aparecido, en los momentos, en que escribimos, dice la Gaceta de La Habana, todavía, no hemos podido, adquirir noticias, alguna, sobre el paradero, de Matías Pérez, que se elevó, en el campo de Marte, en su globo, la vía de París, ignoramos, si el aeronauta, se habrá librado, algunas circunstancias, para ir a caer, en el mar, o se habrá descendido, antes de llegar a la costa, lo cierto, es que, reina, sobre el destino, de Matías Pérez, una penosa incertidumbre, y quiere a Dios, que salgamos, prontos de ellas, con la seguridad, de que el aeronauta, se ha salvado, de la triste suerte, que todos teman, que haya tenido, el día 2 de julio, al otro día, otra vez, la Gaceta dice, a la penosa incertidumbre, que reina, respecto a la suerte, que puede haber cabido, al aeronauta, don Matías Pérez, varios rumores, corren respecto, de su paradero, que no consideramos, bastante fundados, para reproducirlos aquí, sin embargo, hacemos una excepción, aunque no sea más que, con la esperanza, que ha hecho nacer, la que se refiere, a su bajada, en las inmediaciones, de Bahía Onda, o sea, hay un rumor, de que era aterrizado, en Bahía Onda, así se asegura, haber llegado, a Guanajay, ayer y hoy, a esta ciudad, Dios quiera, que el último rumor, sea cierto, pues la vida, de un hombre, es demasiado preciosa, para que cause, placer, el saber, que ha podido salvarse, de inminente peligro, y el día 4, dice, nada se sabe, el paradero, de este desgraciado, aeronauta, los días suceden, a los días, y seguiremos siempre, con la misma ignorancia, a pesar, de los infundios, y contradictorios rumores, que circulan, algunos de los cuales, lo suponen ya, descansando, de su arriesgado viaje, nada menos, que en Yucatán, aquí comenzaron, los rumores, de que había, llegado a Yucatán, en México, y había otro rumor, que incluso decía, que había llegado a Florida, el caso, es que hasta el día de hoy, desde el día 28 de junio, del año 2000, perdón, del año 1856, hasta la fecha de hoy, que es el día 7 de febrero, del año 2023, Globochino mediante, Matías Pérez, no ha aparecido, y aparentemente, Matías Pérez, no va a aparecer nunca, pero lo interesante, si acaba de decir interesante, esta explicación, que da, doctor Terry, de acuerdo, con lo que él fue investigando, es que si, el viento, de acuerdo, con los testigos presenciales, que han registrado, el viento, lo vio al mar, y la última vez, que lo avistan, él pasa por encima, de las chorreras, relativamente bajo, se la puede ver, hay unos pescadores, que están pegados, a la costa, que le hacen señales, de que baje, y en vez de bajar, les dijo adiós, y lo que hizo, fue que lanzó el astre, y se elevó, él, arronado, pensando que ahí, necesitaba elevarse, porque el viento, lo metiera para adentro, no sé, pero evidentemente, Matías Pérez, no llegó nunca a la tierra, se lo hubiera encontrado, Matías Pérez, evidentemente, cayó en el agua, y murió, lamentablemente, nada, en la mar cubana, murió Matías Pérez, esta es la historia, este libro, pasa que no quiero, abrumarte con más, pero este libro, es una maravilla, porque después continúa, con la historia de la aviación, llega la historia de Parla, llega la historia de Rocío, llega la historia de Jaime González, en el cual hay una, hay una, toda una trama de corte político, que hicieron un atentado con el avión, pero bueno, es otra historia, pero en el caso, de las ascensiones de aeronautas, por ejemplo, esta, una de ellos, que hace una ascensión en Matanzas, es una belleza, como él describe, el aeronauta, que está plasmado aquí, para mí, que sigo, adorando, y las enseñaciones de Matanzas, en el siglo, 1800 y tanto, como describe, al final de la tarde, imagina tú, hay que ver, del mismo modo, que ellos incluso, hacen unas reflexiones, de cuando, date cuenta, que estos hombres son, tienen que haber tenido, la misma sensación, que tuvo, los primeros, Gagarin, cuando hubiera, que además, estos son sensaciones, que tienen solamente, un puñado de hombres, ya hoy día, uno no se monta un avión, y no vuelve, pero en esta época, esta gente, las sensaciones que reciben, son comparables, a las que recibió, Gagarin, cuando vio la tierra, del cosmos, y después el resto, de los astronautas, acosmonautas, que estuvieron en órbitas terrestres, tanto afuera, en soviéticos, como americanos, o por ejemplo, los hombres, el Apolo 8, Lobby, y Borman, que llegan al, son los primeros hombres, que ven en la tierra, desde la luna, aunque el Apolo 8, no aluniza, se queda en órbita, pero eso es lo que es, desde la órbita lunar, ver la tierra, y después, el caso de Armstrong, y Bozaldrin, y el resto, Chernin, que fue el último, y, todos los demás, esta casi veintena, de hombres, que llegan a la luna, y de tierra, desde el suelo lunar, miran al cielo, y ven, lo que uno ve aquí, es de aquí, que uno ve la luna, este puñado hombre, solo que es ver la tierra, desde la luna, en el cielo, en el firmamento, entonces, si tú ves las descripciones, que dos o tres de ellos hacen, que las plasmó en este libro, Terry, de como ven la Habana, en esta ascensión, y sobre todo, este aeronauta, que hace la descripción, de como ve el valle, el Yumuría al aterrecer, que además, él describe, que por un lado, está nublado, y ve caer incluso, cae un rayo, y él piensa, el estruendo, que había sido una descarga, del castillo de San Severino, sin embargo, no, había sido un trueno, y va describiendo eso, tú te imaginas, ver, en un globo aerostático, solito en alma, y él dice, que además, ahí, entonces, él descubre, que sí, que dime tú, esta gente, que lo que se han levantado, es un puñado, de pies, pero es la primera vez, que un hombre llega a esa altura, eso no había pasado nunca, y flotando en el aire, en ese silencio, porque cuando, estamos en un globo, y los que hemos tenido, esa experiencia, el silencio, los unidos abajo llegan, Pero, encontrándote ahí, qué sensación, tiene que haber sentido, estos hombres, se sentían privilegiados, viendo a la tierra, desde una perspectiva, una altura, que para entonces, solamente un puñado, ellos podía ver, y por eso, este par de ellos, describen la Habana, desde el aire, y este otro, que describe Matanzas, la bahía de Matanzas, el valle del Yungurí, el castillo de San Severino, Matanzas ahí, desde esa altura, y lo describe, qué maravilla, de esta manera, incluso, viendo esta, la tarde de un lado, nublado del otro, francamente es, francamente es una maravilla, y todo eso sale, en este libro aquí, de modo que, esto es lo que tengo, para ustedes hoy, vamos a, ahora, aunque sea, rápidamente, en este programa, para comenzar, a cerrar ahora, tomar un puñadito, de llamadas, si ustedes se sienten, motivados, a conversar acerca de esto, lo que quieran apuntar, y por supuesto, aunque sea, revisar un puñadito, de los comentarios, que aparecen ahí, pero como siempre hacemos, que las llamadas telefónicas, siempre destacamos, el hecho, que afortunadamente, las tenemos, gracias al concurso, de esta, magnífica compañía, que se llama, Exidy, cuyo teléfono, aparece en la pantalla, para que te bases en ellos, para, tus necesidades telefónicas, los de Haití, Exidy, se llama la compañía, ahí está el website, ahí está el email, para que te comuniques, con ellos, y el teléfono también, y habiendo, como siempre he dicho esto, vamos a recordar, que, vamos a tener, y están entrando las llamadas, vamos a tener, el mismo día, que voló, Eugene Robertson, en La Habana, el día 19 de marzo, del año, 1828, el día de San José, con la inauguración del templete, eso para que no se te olvide, el día de San José, del año 1828, fue el día, que se inauguró, el templete en La Habana, bueno, ese es el día, que nosotros, vamos a estar aquí, en el, no en el templete, vamos a estar acá, en el, en la casera número 10, del Tropical Park, comenzando, a los 12 del día, que cada quien, lleve lo que lleve, ya hay, amenazan, amenazan, frituras de bacalao, vamos a pasarla bien, me dice la directora, que recuerde, que va a haber, va a haber rifas, va a haber regalos, va a haber sorpresas, por supuesto, así que nos vamos a ver ahí, en la casera número 10, en el Tropical Park, por cierto, tengo que poner la dirección, para que he fallado, en esa nota, y naturalmente, también tenemos que decir aquí, pues, nada, que tenemos acá, pues, este viaje, que este crucero, este es un, un globo, no, este es un crucero, por Asia, 12 días, nos vamos al 17 de noviembre, de este año, los precios aparecen ahí, este crucero, sale de Japón, termina en Singapur, son 12 días, no es una ruta redonda, o sea, no es, sale del, del origen, y llega al destino, que es el mismo, sino que, el destino es otro, que es en Singapur, muy bien, hay otros especiales, incluidos, que son bebidas, propinas de wifi, el barco es el milenio, de la compañía Celebrity, ahí están los teléfonos en pantalla, para que tú llames, ya tenemos amigos, que están yendo en este viaje, así que, no olvides, venir con nosotros, en este viaje, y, directora, hay una cosa aquí, de cumpleaños, que significa, no sé, no escucho a la directora, no, hay una cosa, de cumpleaños aquí, después, después, me dice la directora, bueno, ok, el directora, yo no sé, ok, bueno, vamos, vamos ahora, a través del, 305, 8, el 305, 775, 9696, a tomar un puñadito, de llamadas, de este, esta historia interesante, de Matías Pérez, y, también, tomar, un puñado, de comentarios, a ver, vamos a ver, la primera llamada, que tal, como estás, buenas noches, Ángel Rodríguez, a las horas de mañana, oiga, usted no se pierde una, usted está hoy, en el grupo, como estás, hasta el último, día de mi muerte, gracias, 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 gracias Ángel, por ese, por ese comentario, gracias, vamos a otra llamada, que tal, como estás, si, buenas noches, Pepe, Manuel, como estás, cuéntame, bien, usted, bien, bien, Pepe, no, yo, antes de empezar, yo como usted, dejé muchos libros allá, el único libro, que pude traer para acá, fue el de Benito Pérez, la batalla, el de Huracán, si, el de Huracán, lo recuerdo, lo recuerdo, si, ese mismo, y bueno, no, muy interesante, como se llama, la historia de, de Matías Pérez, muy interesante, aunque yo creo que, cuando uno dice, vaya, mi opinión, cuando uno dice, se perdió con Matías Pérez, no creo que uno lo dice siempre, así como en tono de burla, Claro, claro, el tema puede ser seriamente, claro, 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 porque a veces uno dice, tiene más esto, que Antonio Maceo, y no lo dice, claro, también es serio, claro, claro que sí, claro, bueno, gracias, Pepe, gracias Manuel, gracias por el comentario, pero, pero sí, lamentablemente, yo creo que, que Matías Pérez, habría de ser, debe ser reivindicado, considerado, a pesar de eso que tú dices, que no siempre es así, pero un poco más seriamente, no, porque se ha venido quedando en ese tono, pero bueno, por ahí va, directora, vamos a hacer un puñado de comentarios, ajá, la directora va a hacer los comentarios, ahora ahí, ahí tenemos a Amparo Méndez, que dice, dice, qué emoción fue el primer like, desde el globo, Amparo Méndez, gracias Amparo, por ese comentario, Rafael Bello, a Tiqueros, Pepe Mili, saludos, fenomenal programa de anoche, sobre el Balloon Spy, o sea, el Balloon Espía, al globo Espía, a Tiqueros, no dejen los likes, vuelen como Matías Pérez, les den like, para mantener este magnífico espacio, gracias Rafael, por ese comentario, Iván Piloto, dice, buenas noches para todos, saludos Pepe Mili, desde Vero Beach, no suba un globo, recuerden a Matías, mira, yo sí subo al globo, hemos subido a cuatro globos, estamos esperando que venga la quinta oportunidad, acaba de hacer en este momento, Iván, acaba de hacer en este momento, pues un super chat, gracias Iván, te agradecemos muchísimo, claro que sí, claro que sí, vamos a ver con otro comentario, Daniel Lavarro, una frase muy cubana, cuando la persona desaparece, la gente dice, voló como Matías Pérez, sin embargo, hace falta que los que vuelen como Matías Pérez, no regresen, son estos que están gobernando Cuba, desde el año, desgobernando Cuba, desde el año 59, eso es lo que hace falta, que vuelen como Matías Pérez, dictadoras en la historia, saludos Pepe, desde un antivideo, ahí en Uruguay, gracias por el programa, gracias, un abrazo, que bien, Pedro Valor en Sibia, en la reunión de los atiqueros, el 19 de marzo, de afrontando, si va a estar Pedrito Calvo, no creo, Pedrito Calvo, es de los Bambam, porque además, recuerden lo que ha pasado, que Otahola coincidió con una fiesta, y Otahola se puso, se fue, ofendido, Otahola es un patriota, y se fue de ahí, y porque está comentando, no creo, no creo, no creo que los Bambam, vengan a la fiesta del ático, López, saludos otra vez, entrañable comunicador, aquí viajando con el tiempo, son las 8 y 15 de la mañana, en Hanoi, en Vietnam, mira, gracias López, conocimos Vietnam en el 17, creo que en el 17, mira tú, en Hanoi, caray, caray, estuve en Hanoi, en el viejo Hanoi, tengo que hacer ese video, Carlos Aguilera, saludos Pepe, y tu esposo, desde el Lakeland, para qué estudiar, si tenemos a Bebe en el ático, mira que bien, lo que está comentando, gracias Carlos, y Mercedes Llero, saludos Pepe, Emilio Tigueros, interesante el tema, bendiciones de Dejaia Lía, gracias Mercedes, por ese comentario, Mercedes que forma parte de la familia, Natalia, dice saludos Pepe, Emilio, amigos del ático, un buen tema, a través del tiempo, ha llegado a nuestros días, un personaje, tan emblemático, en nuestra Cuba, antaño, que cubano no sabe de Matías Pérez, gracias Natalia, por ese comentario, y para que tú haya preguntado, en el resto del continente, y no es conocida la historia, de Matías Pérez, maleficio, no, es que pasa que el corrector, es maledicto, dice Carlos Aguilera, es el que tenía que haberse montado, en el globo Matías Pérez, tiene toda la razón, y que no apareciera, jamás, queda que se monte, el cuadrúpedo, el otro, que queda ahora, Lourdes Martínez, buenas noches familia, hoy estoy de pasada, porque estoy picando, ahí está, besos a todos, bendiciones, gracias, eso es lo que me decía la directora, y yo no sabía, es ella, felicidades, a ver aquí, qué bien, es para Lourdes, mira tú qué sorpresa, claro que sí, aquí ya los veamos, a los seguidores, y dice, happy birthday, Lourdilla, comenta Yasmin, eso es lo que yo estaba preguntando, gracias Lourdes, felicidades, dice, no, por Dios, claro que sí, porque no, claro que sí, porque no, claro que sí, qué buena sorpresa, la directora, Ali González, que cubano no ha escuchado el refrán, voló como Matías Pérez, por la escuela, nunca me enseñaron nada, ni parecido, Dios, no me canso de decir, cuántas historias nos desaparecieron, no, es que realmente, mira, aquí yo no creo que haya, ningún tipo de consideración política, simplemente es que Matías, bueno, quizás sea por el hecho que comenté, que este señor, Harry, no ha estado bien mirado, por el gobierno, porque no, aparentemente, no manifestó adhesión, que Dios sepa, mira tú qué cosa, el único libro, publicado en Cuba, que, alude, o cita, o menciona, o acude, a la historia de Matías Pérez, es este libro, te agradezco, si no es por este libro, no me entero de eso, me hubiera quedado con ustedes, no, vamos a ver con otro comentario, Gerard Montana, saludos para el maestro Pepe, de Alemania, caray, Europa, como siempre, nuestros seguidores, Chessy, yo, ni por todo el oro del mundo, viajo a un globo, una experiencia tremenda, Chess, de verdad, de verdad, te lo recomendamos, trata de llenarte, de valor, en el caso de nosotros, no lo necesitamos, no me encanta, Carlos Domínguez, Pepe en Albuquerque, en New Mexico, es importante, ahí no he estado, hay una competencia, viaja en globo, todos los años, y premios en cash, y es un espectáculo, donde más globos de colores, ahí, nos falta esa experiencia, a la cual, planeamos ir en algún momento, nos falta esa experiencia, de varias, hay otros todavía, por ahí, ya hemos hecho cuatro, sabes, hemos hecho cuatro globos ya, somos unos veteranos, vamos a ver, y si me imagino, que en su época, que era como ver el lanzamiento, un cohete en Cabo Caña, verás, todo un espectáculo, de verdad que sí, es comparable, me parece eso, ches, me parece comparable, esa equivalencia que haces, truck, 25, 60, yo, Pepe viví dos años, a Albuquerque, en New Mexico, y tuve la suerte, de montar un globo, el festival internacional, que se efectúa, todos los años, y como a ti te gusta, la aeronáutica, trata de ir en octubre, a ver si vamos, nos falta, nos falta Albuquerque, claro que sí, que es aquí en Estados Unidos, y es tremendo, espectáculo, lleno de colores, Bray Hart, dice, desde niño, cuando me enteré, esta historia, siempre me dio una mezcla, de tristeza y curiosidad, por el paradero, de este señor, evidentemente, cayó Bray Hart, cayó al agua, es lo que pasó, y además, se enterraron, que la primera fue, para Lucillo, yo, y Tim Forinan, wow, que historia más bonita, de la Cuba colonial, claro que sí, claro que sí, gracias, Frank Hernández, buenas noches, a te quedo, demos like, para apoyar, este maravilloso programa, gracias, gracias, tuve una experiencia, muy grande, cuando lo meté, pero nunca más lo haré, es un festival, de cientos de globos, una belleza, de tantos globos juntos, nosotros sí, cada vez que tenemos la oportunidad, perseguimos uno, nos encanta, mi experiencia favorita, es la de Vagán, creo que la de la directora, es Capadoccia, Frank Hernández, me imagino, que la cúpula del globo, Matías Pérez, ha reventado, por consiguiente, el cabrón esqueleto, Matías Pérez, debe estar vagando, en el espacio, no creo, él debe haber caído, en el agua, en el agua, y eso fue lo que pasó, murió ahogado, qué pena, pobrecito, que angustia, solos, llenar los rescates, ¿no? Logis Cires, está dando, que dice, like, like, claro que sí, Logis, gracias por ese, por esa, sugerencia, Joaquín, Pepe, saludos, de New Brun, New Brunwix, en New Jersey, Brunswick, mi trabajo, en mis breaks, te veo, gracias, por los momentos, casi los saltos, qué bien, gracias, Brichard, increíble, cómo la historia de Cuba, se detuvo, después del 59, antes, miles de historias, acontecimientos, como este, Matías Pérez, después de la revolución, y culto a la personalidad, ya tú sabes, gracias Brichard, por el comentario, Trump 2562, yo recuerdo, que en la escuela, nos hablaron, de la desaparición, de Matías Pérez, claro, pero yo, no, como lo está haciendo, la eminencia, con tanta claridad, te sirven dos cargos, para la nueva, para la nueva Cuba, gracias, dos cargos, voy para allá, gracias, Trump, eh, milagro, en Cuba, a nadie, la ha dado nunca, por eso es un globo, qué buena cosa, lo que se ha pasado, y ahora que tú me dices esto, Jasmine, déjame entonces, no sé si lo sabes, en Alemania, si, no has visto la película Paloon, entonces, tengo que contarte, los intentos de escape, de Alemania en globo, hicieron el globo, y vamos a hacer, no has visto entonces, el programa que hice aquí, el año pasado, con la, mi cuenta personal, las mejores cinco películas, anticomunistas, y esta es la película Paloon, hay dos, hay dos películas del globo, entonces, evidentemente, por eso que estás comentando, tengo que contar aquí, la historia, del escape en globo, en Alemania, y recomendarles entonces, la película, para que la vean, hay dos películas, dos películas, de ese intento, de escape, los alemanes, intentando escapar a la libertad, Jorge Adelbay, Pepe, un abrazo de California, el cabenero de Cali, por aquí, que bien, que bien, gracias Jorge, por el comentario, Pablo, acaba de hacer en este momento, un super chat, que dice, aquí Dios me mil de aporte, para esta cátedra de historia, gracias Pepe, mil gracias, gracias Pablo, por ese comentario, Cario y Pistacho, han aparecido, caramba, Matías Pérez, tu amor, voló, quien me quiere a mí, yo, está bien, Marco Cebeso, en Argentina, a fines del siglo XIX, principios del XX, un precursor, de la actividad, aeronáutica argentina, Jorge Newberry, desaparece, con la tripulación, del globo Pampero, mira tú que bien, Marco Cebeso, una historia, de, de un globo, argentino, que bien, lo buscaré Marcos, lo buscaré, igualito, otro que acaba también, de hacer señores, en este momento, un super, super, gracias, por esa ayuda, de la lisa, Pepe, Biden, no pudo dar, el Estado de la Nación, está mirando, está mirando, este live, a ver si entiende, qué pasó con el globo, hoy señores, es, sacanla, hoy es el mal estado, de la unión, porque es lo que está, hoy es el, el mal estado, díganla así, hoy es el mal estado, de la unión, culpa de él, ok, Biden, está más perdido, que Matías Pérez, Marco Cebeso, mira, lo que está, señores, que burla, Richard, me voy en globo, para Miami, a comer friturita, abacarado, que bueno, en globo, el día, el día que vamos a celebrar, la primera ascensión del globo, en el año 1828, Espinosa, Matías Pérez, primer balseruario de Cuba, ups, mira lo que comenta, mira cuántas cosas a ustedes se les ocurre, ¿no? Larry Pérez, yo tenía esa estampilla en mi colección de Filatelia, la estampilla con la cual presenté el programa de hoy, que es un sello cubano, a ver si Pérez, Biden está guay que maledicto, inflando globo en el discurso, hablando de globo, mira, tú, no, yo, no lo voy a ver, ¿para qué? Nelson Graberán, Matías Pérez, debe haber caído, en algún punto, lejos de las costas cubanas, porque nunca se ha encontrado los restos del globo, el mar siempre devuelve algo de los restos, hoy no hay testimonios, pero date cuenta, Nelson, es 1856, viejo, tú sabes, imagínate, tú sabes cuán lejos él llegó, con ese globo de noche, pobrecito, qué cosa, Blanca Rosa Pérez, Pepe, saludos, cada programa es mejor que el anterior, gracias Blanca Rosa, gracias por ese comentario, había prometido este tema, y sale ahora a colación del globo chino este de ayer, ajá, Ulises Fidalgo, la bella Otero, la bella, la bailarina española, y contaba de sus amores sobre los globos, bellas imágenes de la Belle Epoque, qué bien, gracias por el comentario, eh, Yasmin dice, ah, sí, Pepe, querido, claro que vi, Balun, ah, la vio, me refería a casos en Cuba, si viste Balun, ok, claro, en casos en Cuba no, bueno, eso sale, eh, lo inventa, Reinaldo Arenas, en una de las novelas, un escape en globo, y cae en el malecón, Reinaldo Arenas se lo mete, pero hay dos películas, hay una más vieja, ok, hay una más vieja, que es el año 82, pero la buena es esta Balun, la que tendrá ahora cuánto, cuatro o cinco años por ahí, gracias, Yasmin por el comentario, ¿no? Y recomendamos la película, pero de dos maneras hay que hacer el programa, Roberto González, muchas gracias por tan interesante historia, y gracias Roberto, gracias, y, y la, la película me parece una maravilla, francamente, Alex Cuba Ávila, aquí en California, eh, aquí se ven, Menife, Menifi, se ven globos inflables en la primavera, también en Temecula, en California, saludos, ok, está comentando, bueno señores, gracias por los super stickers, gracias por los super chats, que se agradecen en este programa, dedicado a la historia esta de, Matías Pérez, breve el programa, y gracias como siempre por dar like, que es muy importante, gracias porque continúan suscribiéndose a esta, directa a este programa, siempre que lo hagan presión en la campanilla, porque la campanilla les avisa, de cuando estamos en vivo, así que, gracias por eso también, gracias por sharing también, y sobre todo, gracias por correr la voz, así que nada, gracias por estar con nosotros, aquí en esta directa, del ático de Pepe, en este programa de corte histórico, tengo aquí para cerrar, un par de fotografías, que las encontré navegando, y están en un par de sitios de internet, esta y esta otra, aduciendo que es Matías Pérez, pero aparentemente, de Matías Pérez no hay fotografía, yo creo que estas son fotografías, o una película, despensa en mi ignorancia, o acaso son fotografías ascensionales, un globo, quizás en otro sitio, pero yo francamente, no creo, que esta, haya documento gráfico, de Matías Pérez, francamente, no, no lo creo, pero bueno, quería compartir esto con ustedes, así que nada, me ha dado mucho placer, compartir a tenores de historias del globo chino, esta historia de Matías Pérez, que la había prometido, quizás en otro momento, otra vez, más adelante, años más adelante, regresemos a la historia otra vez, esta con otros detalles, pero mientras tanto, quien pueda conseguir el libro este, el correo de la red en Cuba, que lo pueda leer, que vale la pena, muchas gracias, muchas gracias, y bye bye. Música 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 Música